Ante el incumplimiento en el pago al ajuste del presupuesto de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNAH, que limita una serie de proyectos y mejoras salariales, los trabajadores de la máxima casa de estudio se plantaron en las afueras de la Secretaría de Finanzas. De la asignación presupuestaria de la República, en la Carta Magna, le corresponde el 6% de esos ingresos a la UNAH, equivalente a unos 17 mil millones de lempiras que sirven para obras de infraestructura, programas educativos de extensión universitaria, equipos, muebles e inmuebles y se brinda un ajuste salarial a los empleados. Exigirle al ministro de Finanzas que transfiera el 6% a la universidad y que también es una petición que se hizo hace tres meses ante la Secretaría de Finanzas del costo de vida y año de servicio desde el mes de enero que nos adeuda la universidad de 6.01% plasmado en el contrato colectivo. Desde febrero del año en curso, las autoridades de finanzas se comprometieron a transferir estos recursos, pero van seis meses y no hay nada. Se les incumple los artículos 160 y 161 de la Constitución de la República, que le corresponde al Estado de Honduras hacer desembolso del 6%, lo que provoca una crisis. Ese no es un problema solo de los trabajadores, este debe ser un problema del pueblo hondureño en general, del pueblo hondureño en general porque se violentan los derechos humanos de los trabajadores y también de toda la comunidad universitaria, al no transferir el 6% y el 6.01% que nos corresponde como trabajadores, ya que hay una petición tanto aquí en la Secretaría de Finanzas como en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pese a estar en pandemia y con una asistencia semipresencial, los empleados de la UNA asisten a la institución y de un momento a otro hablan de cerrarla en definitiva. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en Cámaras, les informó María Ferrera.